Un escondite demasiado pequeño para un león. Un león desesperadamente hambriento podría intentar excavar hasta dar con el cerdo hormiguero en su escondite, lo cual por otro lado resultaría más fácil que acechar y correr tras un búfalo. Pero este macho está bien alimentado y ahora que se ha despertado vuelve tranquilamente con la manada. De camino se encuentra con su hermano. En términos felinos es mejor mantener buenas relaciones fraternales con el resto de miembros del grupo. Se acerca ahora de nuevo a la enorme presa para el segundo plato. Esta jirafa mantendrá alimentados a los leones durante al menos una semana. A ella volverán a comer hasta que hayan dado cuenta de cada milímetro de su carne. Mientras los machos se dejan llevar por el placer de la comida, las hembras y los cachorros se toman un descanso. Es hora de acicalarse y lamerse toda esa sangre seca que se les ha quedado pegada. Luego se aproximan al charco más cercano para mojar los aproximadamente 7 kilos de proteínas que han ingerido. Escondido tras unas altas hierbas cerca del lugar donde beben los leones, el gato montés se lava a conciencia las tarpas y la piel. Las pisadas de los leones resonarán nítidamente en su sistema de alarma auditiva. Una valoración rápida de la situación y su mejor estrategia de supervivencia en este caso, perderse a toda prisa entre la espesura. Moviéndose una vez más ajenos al revuelo que causan entre las criaturas de la noche, las leonas y sus cachorros se relajan junto al agua después de haber saciado su sed. Son las 5 y media de la madrugada. Está a punto de amanecer. La mayoría de los miembros de la Sociedad de los Siete se escapan sigilosamente entre la penumbra. Hasta ahora lo han conseguido, pero ¿serán capaces de pasar inadvertidos también durante el día? El cerdo hormiguero, el pangolín, el puerco espín y la civeta encuentran escondites perfectos en las guaridas subterráneas. El gato montés se dispone a dormir en las alturas. Su lecho no es tan seguro como los del resto. Pero el cerval y la jineta permanecen despiertos. A las 6 de la mañana, el África salvaje despierta un nuevo y cálido día. Los 7 miembros de la Sociedad Secreta son animales nocturnos, pero a veces, circunstancias particulares les obligan a permanecer activos durante el día. Esta mañana, el cerval y la jineta no han podido irse aún a descansar. La jineta todavía sigue escondida en el árbol. Hace horas que el leopardo se fue, pero ha esperado todo este tiempo para abandonar su refugio. Una excelente estrategia de supervivencia. Azorada, bebe un poco de agua de un charco antes de retomar la búsqueda de comida. La serpiente que se comió por la noche no ha sido suficiente para llenar el estómago. Y, de todos modos, a estas horas, ya la ha digerido. Un último bocado antes de irse a la cama le sentaría muy bien. Algo no muy grande. Desde insectos a arañas o roedores, sería ideal. Afecha como un felino. Ataca como un felino. Mata con la determinación de un felino. Y, tras la comida, incluso se lava como ellos. Pero la jineta no es un gato. Ni siquiera pertenece a la familia de los felinos. Aunque algunos científicos creen que podría tratarse de un antepasado de esta especie. Como la civeta, la jineta pertenece al linaje de los bibérridos o de las mangostas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!